Vamos a empezar. Bueno, recuerdo que podéis hacernos preguntas al final del webinar en sí. Los usuarios que las escribís en el chat, yo las voy viendo. Las puedo contestar al momento si efectivamente nos viene bien ante la explicación que se debe. Y si no, de preferencia al final contestaremos a todas las preguntas sin ningún problema. Los nuevos servicios en un wiki empresarial indoor y outdoor de Tepelin. Sí, actualmente ya llevamos un año, mejor dicho, con las familias de soluciones inalámbricas para exterior e interior. Pero después de este tiempo hay actualizaciones en el firmware y también en las distintas soluciones que tenemos. Y lo mejor, hay más dispositivos permitiendo que las soluciones que se den a los clientes sean más óptimas dependiendo de las necesidades. En el caso de las soluciones inalámbricas para exterior, hasta ahora, o bueno, hasta hace poco, hasta recientemente, teníamos lo que eran los modelos que están arriba, el WK5210 y el 7210. Pero desde el año pasado empezamos, introducimos, se introdujo en la familia Faros. Empezamos con los CPEs, CPE210 y 510. Son dispositivos con las antenas integradas y actualmente ya están llegando al mercado de España en los CPEs de 120 y 520. Que simplemente es el mismo dispositivo, digamos de alguna manera, pero con las antenas de mayor sensibilidad y también mayor potencia de transmisión. Que a la hora de hacer una comunicación diseñar una red punta-multipunto nos permite una mayor resolución dependiendo de las distancias y los clientes que tenemos que conectar. La familia Faros, además, por fin tenemos lo que son las Base Stations. Porque hasta ahora teníamos los CPEs, pero actualmente ya tenemos la Base Station, que es la Wi-Fi Base Station 510, de la del medio, que ya está disponible en el mercado conjuntamente con la primera antena sectorial, que en este caso la que acaba de llegar es una que tiene una cobertura de 120 grados. La de la Base Station, perdón, 210, que funciona en la de 2,4, va a llegar a finales de diciembre, conjuntamente en diciembre-enero. Sabemos que al final del año siempre es un poco más complejo esta situación. También vamos a tener lo que es el punto de acceso que funciona en 2,4 y cuyas antenas serán omnidireccionales. A la vez que las antenas de disco para las conexiones punto a punto también llegan todas al inicio de line. Esto, la verdad es que me doy cuenta de un detalle. Aquí tenemos todas las opciones, son las antenas, todas ellas son antenas duplemente polarizadas, tanto las CPEs como las que están presentes en las que están integradas entre los CPEs. De manera rápida, porque tampoco hay que... Ya lo conocemos, pero esto es un trésumen rápido. Todos los CPEs y las Wi-Fi Base Station tienen todos la misma estructura física. La diferencia está en que los CPEs que se instalan en los clientes finales tienen las antenas integradas, mientras que las Base Station las tienen exteriores. Pero por lo demás usan un chipset cualcomateros. Todos ellos van con PUE pasivo de 60 metros y son IPX5 certificados. Es decir, están preparados el envoltaje, el plástico, para soportar tanto que no entre agua ni polvo. Con lo cual, efectivamente, están preparadas y diseñadas para lo que es el correcto funcionamiento en el exterior. Temperaturas de funcionamiento, el rango de temperatura de funcionamiento es muy grande, muy elevado y obviamente las protecciones contra rayos y problemas eléctricos de altas tensiones que se pueden producir. Como he comentado, las antenas son direccionales y doblemente polarizadas con tecnología MIMO, data ganancia, tanto en las internas como en las exteriores. Una de las partes importantes de nuestra familia Faros es la tecnología MaxStream, que está basada en el TDMA, en el Time Division Multiplex Access, que lo que permite realmente es que las comunicaciones que se producen entre distintos clientes y a medida que aumenta la cantidad de clientes que se agregan a la red, hace con que la industria de banda y la propia cobertura se mantenga estable con los clientes, a medida que se van aumentando. Por lo general, en lo que es la tecnología inalámbrica o Wi-Fi, siempre hay el inconveniente que a medida que se aumentan los clientes, hay una mayor lucha por quién va a estar recibiendo y comunicándose, normalmente la eficacia, la eficiencia siempre cae. Gracias a esa tecnología se mantiene alta. Y el sistema de administración, que es, hay que mencionarlo, que tienen todos nuestros CPS, las Base Stations, que es que funcionan como puntos de acceso, cliente, repetidor, puente, bueno, AppRooter y AppClientRoot. Cada uno con sus pequeñas diferencias que lo que permiten es hacer conexiones punto a punto, punto a multipunto, incluso ante ciertas situaciones en las cuales no se puede hacer, no hay una visión directa, que sabemos que es de lo más importante que se necesita para este tipo de conexiones, pues para cubrir esas zonas muertas, ya podemos dar el repetidor, el puente de estos dispositivos y de esta manera pues asegurar el correcto, la correcta cobertura de todos los demás, ¿vale? Lancio de canal es seleccionable, puede trabajar desde 5, 10, 20 y 40 y las potencias de transmisión de estos equipos son variables de uno en uno de VM, ¿vale? Para hacer un ajuste lo más perfecto posible y, bueno, pues evitar las competencias, la competencia de las frecuencias de los canales cuando se tienen que instalar muchísimos dispositivos o muchas Base Stations o, bueno, o si hay otros dispositivos al lado, ¿vale? Y el sistema de administración en sí, pues tiene distintas herramientas internas y acabo de mencionar, lo mencionamos un poco más adelante, lo que es el software de administración centralizada, el Faros Control, que es completamente gratuito y que permite lo que es la identificación de todos los productos Faros que estén en una misma red y desde ahí pues gestionarlos de manera global. Este es un ejemplo rápido de las situaciones base, como vienen, se instalan directamente sobre la misma antena, ¿vale? Y los cables en sí son muy pequeños, lo cual nos permite asegurar que haya la mínima pérdida posible de señal, porque sabemos que a cuanto mayor distancia de cable, pues siempre hay una pequeña pérdida, pues de esta manera es mínima. Y las de disco, que es lo que digo que van a llegar a final del año, en diciembre, ya van a estar disponibles, que permiten las conexiones, están preparadas punto a punto, el ángulo de ataque solo de 5 grados, muy pequeñito, y las sectoriales, ¿vale? Que hasta ahora no... Bueno, que son muy importantes, ¿no? Una base station que pueda cubrir entre 90 grados y 120 grados, pues cuando se tiene que hacer una instalación y dar un servicio a toda una aldea o un polígono industrial que sea amplio, pues de esta manera se hace más fácil la instalación. Y claro está, también nos cabe mencionar la antena omnidireccional, pero hasta de momento no la mencionaremos porque, aunque haya una, no es de la familia Faros y esa sí que tardará un poco más en llegar, ¿vale? Excepto la que va a venir en el punto de acceso que es algo propio y es más pequeña. Este es un pequeño ejemplo rápido de cuál es el espectro, bueno, cuál es la forma que tienen las señales, ¿vale? En las distintas antenas. Y también un resumen rápido de cómo están construidos los... En este caso es un ejemplo de CPE, pero tanto el chipset que se usa como las antenas internas y cómo se potencian su eficiencia gracias a los radiadores de calor y los reflectores de sí, ¿vale? También de manera rápida, como podemos ver, esta es la físicamente como son los dispositivos, los TPE en cuestión, las base station también son iguales. La diferencia está en que la base station, el primer... Si nos fijamos en la fotografía que está a la derecha, donde tenemos el terminal de tierra, el primero puerto de internet, que es el LAN 0, en este caso, en los TPE es de 100 Mbps, ¿vale? Sin embargo, en las base station ya es un puerto gigabit, ¿de acuerdo? Y el LAN 1 sí que suele ser de... sí que son todos de 100 Mbps. Cabe mencionado también una cosa importante, son puertos pasivos, como de 60 metros, ¿vale? Es lo que alimenta y da los datos, lo cual la instalación en un mástil, pues se hace más fácil y en caso de reseteo podemos hacer el reset desde el PoE pasivo en sí. No hace falta subir al dispositivo físicamente, aunque tengamos esa opción, en el PoE pasivo también lo tenemos. Acabo de mencionar lo que es el PoE pass through, ¿vale? Es decir, se alimentan por el LAN 0, perfecto, pero si por alguna razón imaginemos que suele pasar, ¿no? En una distancia... Cuando hacemos la conexión punto a punto, imaginemos que tenemos que hacerla en dos fases, es decir, una antena, ponemos una base station con un disco, lo envía a X distancia al siguiente mástil, ahí recibe, pero claro, si tenemos que seguir apuntando y enviar la señal hacia el otro lado, es decir, seguida a la misma horizontal, tendríamos que poner otra base station. En este caso, gracias al PoE pass through que se habilita en el interior, el LAN 1 recibirá energía y también transmitirá la energía eléctrica de tal manera que una sola conexión eléctrica con un PoE pasivo en definitiva alimenta dos GPS o dos base stations, ¿vale? Lo cual ahora hace una instalación es mucho más fácil. Este es un ejemplo de los montajes y para los cuales se usa este tipo de tecnología. Normalmente para lo que son los pequeños operadores inalámbricos o una empresa que quiere dar servicio a un servicio de internet o a su red interna en una zona industrial a la cual no hay conexiones cableadas, bueno, pues desde la oficina central se puede enviar desde la zona que hay internet con una base station, se envía a un punto, a una montaña, por ejemplo, en esta montaña se puede montar un mástil, comento, una sola toma y rece que se debería para las dos base stations, una a cada lado, se reenvía la señal y una vez que se llega a la zona a la cual se quiere hacer la distribución, se recibe por una base station con su disco y aprovechamos, como las base stations no tienen la antena, se cambia la segunda base station con una antena sectorial de 90 grados o 120 grados, permitiendo que muchísimos clientes o, bueno, posibles clientes puedan recibir la señal. En cada uno instalamos un CPE, ya sean los 200D o 220 o 500D o 120, dependiendo de la banda que estemos usando, a mayor distancia, el 520 o 220, los más cerca, pues 200D o 220. Pero bueno, y desde ahí pues haremos las conexiones arriba de los edificios para que tengan visión directa y ya distribuiríamos la señal internamente, ¿vale? Este es uno de los ejemplos que se han hecho en nuestra central, ¿vale? Con los TPEs, aunque tengan ángulos de ataque de 60 grados, bueno, que son más entre 65 y 60, ¿vale? Dependiendo si es de 210, 210, 220, 520. Sí que se permiten hacer conexiones a larga distancia, ¿vale? Es decir, aunque la base station esté más preparada para ello, como podemos ver, entre dos TPEs, podemos hacer conexiones de hasta, se han conseguido hacer hasta 13 kilómetros. Y lo importante, es decir, ¿se podría hacer un poquito más larga la distancia? Sí. ¿Sería eficiente? No. Pero a esta distancia de 13,5 sí que se ha podido mantener una ancha de banda mantenido de 20 Mbps, lo cual ha permitido, sin ningún problema y sin ningún tipo de relentización y cortes, la visualización de cuatro vídeos stream indirecto, ¿vale? Este es un pequeño ejemplo. Y lo que comento, estamos dando TPEs que sí que tienen alta distancia, pero los ángulos de ataque son muy grandes. En la casa de las base stations, ya con el disco, se han podido hacer conexiones de 40, ¿vale? La velocidad media que se ha podido mantener ha sido de alrededor de 40-50 Mbps. Y, bueno, estos son los casos, ¿vale? Se podrían después comprobar en Google Maps, etc. Y estas son las pruebas que se han hecho en laboratorio. Y, bueno, otras que se están haciendo instalaciones en Sudamérica, hay unas cuantas, pero de momento no tengo toda la información para poder daros dos ejemplos. Una parte importante es la interfaz web. Esto sí que de momento no ha variado mucho. sé que van a haber unos nuevos firmwares en breve. No tengo la fecha real, pero sí que van a cambiar ciertos... vamos a tener más posibilidades de configuración, ¿vale? Pero no tengo esa información aún. Así que de momento cabe mencionar lo que es la interfaz web en sí. Como podemos ver, siempre que arrancamos, un dispositivo por defecto viene configurado en modo de punto acceso. Y aquí, pues, en la parte status tenemos un resumen de cómo se encuentra la conexión, cómo está la configuración, el tráfico en sí. En este caso sería el once de banda que se está desarrollando en las conexiones. Y cabe mencionar, quiero mencionar porque es algo importante, de primeras es esta zona de aquí, el Wireless Signal Quality. Al final, esta herramienta es la que nos permite asegurarnos si la conexión entre los TPEs es correcta y si está dentro de unos niveles que son efectivos y que nos sirven para lo que uno necesite, ¿vale? Podemos ver directamente a través de estas barras la fuerza de la señal, la fuerza del ruido y después el SNR, que realmente es el nivel entre la fuerza de la señal y el ruido. A mayor número, cuanto más positivo, pues mejor es la calidad de la señal. Y por fin ya el Transmit CCQ, que normalmente solo se puede ver cuando hay una conexión real hecha entre dos dispositivos, por lo menos, ¿vale? Y nos va a dar una idea de si la señal en sí, o menos si la enlace en sí es 100% efectivo o no, ¿vale? En este caso, aunque esto sea un ejemplo, ¿vale? Con lo cual, en este caso, yo sí que sé que no había una conexión creada. Obviamente, la CCQ, en este caso de 100, perdón, no corresponde con esos niveles, ¿vale? Porque el nivel, aunque sí que el SNR es bueno 11 dB, ya permite hacer una conexión que normalmente nos permite uno o dos vídeos de conexión. De alta definición, se pueden ver, pero claro, la fuerza de la señal debería ser un poquito menos negativa para ser más eficiente, ¿no? Y el SNR, a partir de los 30-40, estamos en valores óptimos. Bueno, el excelente obviamente es 70-80, ¿vale? Pero bueno, esto es solamente un pequeño ejemplo. Como en mi oficina no puedo montarme una red punto a punto, porque de 10 a 10 metros, digamos que no es eficiente, pues bueno, este es el pequeño ejemplo que pongo, ¿vale? Esto sería, una vez que entramos en la interfaz web, a la hora de hacer las configuraciones, se pueden hacer de manera muy rápida y ágil, ya que tenemos lo que es el Quick Setup. Y como podemos ver, estos son los distintos modos de funcionamiento de los dispositivos, ¿vale? Como siempre, uno está en punto de acceso, que es el que envía la señal, y después ya, en el otro extremo, pues depende, ¿no? Si es el cliente final de modo cliente, de repetido, si queremos trasladar la señal a otra zona para cubrir una zona muerta, etc., ¿vale? Dependiendo de las necesidades, hacemos una cosa a la otra. Este es uno de los, de las herramientas que tenemos, como podemos ver aquí en la esquina superior derecha, Ping, Traceroute, Speedtest, y la parte más importante, que pues tenemos siempre muy importante, que es el análisis de espectro, ¿vale? Esto va por rango de frecuencias, y a la hora de hacer una instalación ni hacer un enlace, mantenerlo instalado, pues siempre es conveniente comprobar que efectivamente no haya ruido o no haya otros dispositivos en esas frecuencias, ¿vale? Gracias a este dispositivo, lo activamos, esta herramienta la activamos, y podemos comprobar si en efecto los canales que queremos usar son buenos o no, dependiendo de lo que haya alrededor. La gestión centralizada, Faros Control, software gratuito, que se instala el servidor en la red en la cual se encuentran los TPS, bueno, la familia Faros, perdón, y después se necesita otro, se instala la parte cliente, pues en otro ordenador, ya sea dentro de la red o desde fuera, ¿vale? Con esto lo que se consigue es que el Faros Control, de manera automática, utilizando el botón Discover, hacen un descubrimiento de todos los dispositivos Faros. De momento, de momento, porque lo estamos cambiando, de momento solo funciona con dispositivos Faros, ¿vale? No detecta otro tipo de dispositivos. Una vez que los tenemos todos, desde aquí, pues, podemos hacer configuraciones específicas sobre cada uno de ellos, acceder a la web de interfaz, a la interfaz web de cada dispositivo en sí, o también, lo más importante, ¿no?, hacer gestiones de mantenimiento, como hacer copias de seguridad cada equis tiempo de todos los dispositivos de golpe, si hay que hacer reinicios, se pueden hacer reinicios desde aquí, también actualizaciones de firmware directamente sobre todos los dispositivos, desde este software podemos hacer el control, tenemos el control de todo. La parte importante es que la nueva versión que acaba de salir, bueno, salió hace un par de meses, la versión 1.1, ya detecta los dispositivos que se encuentran en diferentes segmentos de red. Hasta ahora tenías que estar en la misma red, si estabas en una subred, pues, te obligaba, por así decirte, a tener que poner otro servidor Faros Control en esa subred y, bueno, haciendo con los routers, los switches correspondientes, podrías intentar acceder a cada uno de ellos a través de un solo cliente, pero, bueno, ya tenías que hacerlo de manera separada. Ahora ya no, se ha actualizado esta parte. Y otra parte también importante que se estaba pidiendo desde el primer momento es la gestión de los parámetros inalámbricos, el modo de conexión de canal, la ancho de canal, la potencia de transmisión, etc., la distancia, lo que son realmente las configuraciones inalámbricas de cada dispositivo. Ahora ya se pueden hacer desde Faros Control, de manera directa. Antes tenías que ir al dispositivo, desde Faros Control abrías el dispositivo y desde ahí accedías a la interfaz web de un dispositivo en sí y haces los cambios. Ahora ya, desde Faros Control, tienes estos parámetros, ¿vale? Esas son las dos primeras novedades que se han puesto en nuestro sistema, ¿vale? Pero sí que se sigue desarrollando y se está ampliando, pues, bueno, nuevas mejoras. Una vez que las tengamos, ya os lo puedo decir y espero que pueden montar, además, montar una red de estas para demostrarlos y, bueno, enseñarlos en una de estas presentaciones, ¿vale? Esto es lo que nos dice respecto a la alfemiria Faros, soluciones exteriores. Sobre las soluciones inalámbricas para el interior. Lo que tenemos es la familia EAP, que se llaman los Enterprise Access Point, ¿vale? Cuya fisionomía de los dispositivos son las que podemos ver, ¿vale? Todos ellos son PoE, PoE pasivo para el caso del EAP 110, que es el más pequeñito, que en este caso está aquí del metro y que solo tiene un puerto, ¿vale? Y a todos los demás de EAP 120, 220 y los que van a llegar al final de la ingles, que son los, bueno, 320 y 350 creo que es, todos estos ya son PoE activo, es decir, PoE AF y AT, ¿vale? Los que nos faltan por mirar ahora adentro, ahora les comentaré y ya vienen con PoE AT. Todos ellos permiten tener como características multi-SSID. Todos ellos, menos el EAP 110, que es pequeño, este de aquí, pueden funcionar de modo cluster o modo standalone, que ahora me explico. Todos ellos tienen QoS incorporado, portal cautivo, bueno, gestión, seguridad, SNMP, etc. Y, lo más importante, un software de gestión centralizada gratuito, también, que ha sufrido una mejora y seguirá con mejores este software, haciendo con que el balanceo de carga actualmente sea más eficiente y tiene, aparte del portal cautivo, el portal cautivo en sí, ahora tiene un costo 100% funcional. Es una solución muy buena para todas aquellas compañías como hoteles o campus universitarios, que necesiten lo que es el control de las personas que se conecten y dar lo que es durante un tiempo determinado el acceso, ¿vale? Ahora entenderemos en detalles y lo veremos mejor. De manera rápida el hardware, bueno, las prestaciones son estas, estos son los tres dispositivos que están a la venda desde hace ya unos meses largos, ¿vale? PoE pasivo 110 y el 120 y el 220 son de poco activo. Los dos primeros solo funcionan en la banda N, en 2,4 GHz, perdón, hasta 300 Mbps, 8 SSDs que se pueden transmitir a la vez. Y el HP 120 ya es de doble banda, funciona en la banda de 5 GHz y en la de 2,4, permitiendo conseguir un valor total, la suma total de 600. 300 en 2,4 y de 300 en de 5 GHz, ¿vale? Y en cada banda se permite hasta 8 Mbps, por eso 16. Físicamente, como podemos ver, este caso es de 120 o 220, son iguales, ¿vale? Tenemos la zona de protección para que no te lo roben, si lo instalamos en la zona pública, botón de reset. Puerto de comandos, por si queremos hacer la configuración por comandos, bueno, estamos ahí físicamente tenemos que hacer algo específico y no tenemos acceso a la gestión, al software de gestión. El puerto Gigabit y el botón... No, no, no. Cabe mencionar que todos nuestros dispositivos, los EAPs, que sean PoE activo, permiten tanto alimentarse por un conector, una alimentación de 12 voltios, que va con el dispositivo cuando se compra, o a través del PoE, ¿vale? Es más, lo podemos tener los dos conectados a la vez y se cae uno al otro, pues siempre va a estar encendido, ya sea por un lado o por otro, ¿vale? Esto sería, pues, uno de los ejemplos básicos en los cuales hacer la instalación, ¿no? Tenemos nuestro router con nuestra conexión a un switch y desde ahí este switch, en este caso que sea PoE, alimenta, alimentaría los dispositivos, los EAPs, y estos, pues, estarían funcionando. Podríamos hacer la gestión a través de modo cluster, ¿vale? O usando el software de gestión, ¿de acuerdo? Que ahora entremos en detalles. Rápidamente. El modo cluster y el modo de gestión por software. Como bien sabemos, los puntos de acceso normalmente se pueden dividir en tres tipos, ¿vale? Los delgados o los slim, los fat, que son los gordos, ¿vale? Y los que funcionan en modo de gestión. Básicamente, la cuestión fundamental es que los... Bueno, se mantienen en el mercado. La opción de los datos son puntos de acceso que, de por sí, no tienen gestión. Tú no puedes hacer una gestión sobre ese dispositivo, no te puedes conectar, no tienen una interfaz web. Lo que hacen es que todos ellos se conectan a un controlador de red, que es visualmente, pongámosles como si fuera un switch, que normalmente lo ponemos en cpd, y es este el dispositivo que hace el control sobre todos los puntos de acceso, ¿vale? Es una función. Después están los otros, que son los stand-alone, que es un punto de acceso de que, por sí, tú lo instalas, lo configuras y funciona. Que es el caso de los nuestros, ¿vale? Pero después tienes la opción de... Bueno, ¿vale? Es un stand-alone. Es decir, el de por sí funciona y tengo todas las opciones que yo quiero. Pero si yo hago una red de más de uno, pues a lo mejor no me apetece, no quiero... Tiene que ir uno por uno y hacer las instalaciones. Quiero hacer un control generalizado. Es decir, acceder a un dispositivo de alguna manera o un equipo y que éste haga la configuración sobre todo de manera automatizada. Esto se puede hacer por un software o por modo cluster, ¿vale? Los tres dispositivos, los 120, 220 y los que vienen a posteriori, tienen un firmware específico para funcionar en modo cluster. Eso lo que significa es que todos los dispositivos que tengan este firmware, una vez que están en la misma red, se identifican entre sí, ¿vale? Dentro del mismo modelo. Es el único inconveniente. Es decir, el de AP 120. Montamos 20 AP 120 en la misma red. Ellos de manera automatizada, automática, en el momento en el cual los enciendes, se auto detectan y eligen a un master, ¿vale? Desde una cierta condición. Y una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que nos representa? Pues nosotros, con un ordenador, al acceder a la IP de uno de los dispositivos, automáticamente nos va a direccionar, sin que tengamos que hacer nada, al master. Y desde el master, entramos a la interfaz web de este dispositivo y desde aquí, configuramos todos los dispositivos de Golton. Podemos, efectivamente, vemos los 20, a los 20 los agrupamos. ¿Cómo queremos? ¿Queremos montar dos redes diferentes? Bueno, pues hacemos un cluster de 10, nos quitamos de ahí y después separamos los otros 10. La cuestión es que tú puedes manejar todos los dispositivos desde un solo equipo. Y toda la configuración que hagas, la haces directamente sobre esos dispositivos. Pero aparte de esto, en modo cluster, tenemos lo que es el software de gestión centralizada. Pero bueno, aquí un ejemplo rápido, ¿vale? Porque no los voy a enseñar. Esto sería un EAP, ¿vale? La interfaz web. Este, en particular, es la interfaz web de un EAP, bueno, 220, ¿vale? Que, básicamente, es igual al de 120. La diferencia entre uno y el otro es que el 220 tendremos, en la parte inalámbrica, pues los 5 GHz que el 120 no va a tener. Están de modo standalone. Es decir, que funciona de por sí solo, sin ningún tipo de... No está en un grupo. Tenemos en la zona del network, como podéis ver, y el modo, pues el modo standalone. Funcionará de por sí solo, con lo cual entraríamos después en wireless, daríamos la configuración pertinente de este dispositivo y podríamos hacer una monitorización específica sobre este dispositivo y ya está. Pero que no, que queremos, decimos, no, pero es que yo tengo más de uno. Yo quiero tener todos ellos de modo cluster. Quiero hacer la configuración, quiero hacer una monitorización desde un solo dispositivo donde tiene que ir uno por uno. Bueno, pues aquí lo ponemos en modo cluster. Standalone. Le damos a la pestañita, cambiamos a modo cluster y... Este es el ejemplo. Como podemos ver aquí abajo, la diferencia rara es esta. Para que sea más fácil visualizarlo. En modo standalone tenemos el network de postil. Pero cuando está en modo cluster, desaparece esa pestaña y aparece el modo cluster, como podéis ver. Le damos un nombre al modo cluster para diferenciarlo y aquí, como podéis ver, este caso es el ejemplo. Es un ejemplo de dos dispositivos en modo cluster. Están ahora mismo desde... Hemos entrado a uno de ellos, nos da igual el cual, que realmente es el modo master. Es el master, que en este caso podemos ver aquí abajo. Sería el 220 y un bajo uno. ¿Vale? Porque está elegido como master. Este es el que controla y hemos agregado a este grupo otro EAP220. ¿Vale? Que es este de aquí abajo. Y desde aquí, si ahora voy a wireless y a wireless, creo las SIDs que quiera y de manera automatizada esta información se va a trasladar a los dos EAPs. Si hubiera 10, pues a los 10 EAPs. Y así de manera consecutiva. Si voy a la monitorización, vería la monitorización de todos los dispositivos que es en el modo cluster. ¿Vale? Esta es una opción. Esta es la manera. Una vez más, si los tenemos en modo cluster y por alguna razón hay algún punto acceso que no queremos que esté dentro del grupo por la razón X, ¿vale? Pues hay mil opciones porque lo queremos quitar y lo queremos llevarnos a otro edificio. Bueno, pues vamos a quitar el modo cluster. ¿Para qué? Porque queremos después controlarlo de manera diferente. Pues una vez es eliminar. Como podéis ver en esta opción, cogemos, eliminamos el dispositivo y lo quitamos del grupo. ¿Vale? Y así de manera continua. La gestión de equipos, pues eso, nos permite hacer todas estas cuestiones. Que, más que nada, yo te lo voy a enseñar de esta manera. Una vez que hemos llegado a ese punto, yo puedo seguir enseñando lo que es el portal cautivo, etc. Pero prefiero enseñaros lo que es el controlador EAP, el software de gestión centralizada y gratuito, ¿vale? Pero en funcionamiento, ¿vale? Porque realmente aquí os pondría diciendo espantallazos de los softwares y de las cuestiones que vamos a hacer los siguientes. Vamos a quitarnos de aquí. Y nos vamos a ir a... Un momento. Este tampoco. Y nos vamos al software. Yo tengo software instalado, ¿vale? EAP controller, la versión nueva, la 2.03, que es la que tiene, entre otras cosas, el hotspot, ¿vale? Y lo tengo arrancado. Este es el servicio en sí, lo he arrancado en este equipo, el servidor y el cliente también. Bueno, el cliente también es conectarme a... En este caso... Aquí está. Lo arranco y aquí está mi manera de entrar, ¿vale? Yo si entro... Tengo mi... He puesto mi usuario en mi contrasaña. ¿Vale? Y esto sería el software de gestión centralizada de los EAPs. ¿Vale? Yo ya estoy dentro del software. Y ahora mismo... Eh... Perdonar que... Tengo aquí una... Es extraña que no puedo acceder. Vale. Ahora mismo, si podemos ver la red que monta... He montado una red muy rápida, ¿vale? Pequenita para estas cuestiones. Eh... Lo primero que nos aparece siempre es esta imagen de un plano. Este plano lo podemos subir. Es un JPE. Es una fotografía. Cada uno sube los planos que le haga falta. Si tenemos un edificio de siete plantas, bueno, pues no está mal subir cada planta. Lo podemos tener aquí. Y lo importante, cada EAP que tenemos en marcha, los podemos colocar físicamente donde queremos, ¿vale? En este caso es lo que puede quitar el candado. Y esto viene muy bien a la hora de hacer el mantenimiento, las instalaciones, porque una vez que haces la instalación física, pueden pasar meses y de repente viene alguien nuevo, o da igual, o de repente dices un día, vaya, necesito cambiar este EAP de sitio. O tengo ahí el EAP 120, pero quiero cambiarlo por la versión superior, pues por la razón X. Pero no me acuerdo dónde lo he puesto. Como están en el techo, hay veces que muchas veces, en vez de estar en el techo de manera visible, hay muchas compañías que lo instalan sobre el falso techo. Bueno, pues con esta opción, lo ponemos donde supuestamente está y es mucho más fácil de, si queremos acceder físicamente al dispositivo, pues verlo, ¿vale? Además, si lo hacemos bien, que no es el caso, ¿vale? Porque no he puesto bien la leyenda, puedes hacerte una idea de la cobertura real del dispositivo, ¿vale? Esto es haciendo aquí una configuración en la leyenda, pero no me ha dado tiempo, ¿vale? Puedo cambiar de fila a cuánto corresponde cada centímetro de línea que pongo y después ya, según la potencia de transmisión que he considerado el punto de acceso, puedo hacerme una idea de la cobertura. Si la quiero saber a 100%, me puedo acceder al dispositivo físicamente y con un ordenador comprobar cuál es la cobertura que está haciendo. Lo quito para que no lo veamos. Los detalles, pues nada, simplemente detalles del punto de acceso en cuestión, ¿vale? En este caso solo tenemos este. Aquí son las estadísticas de uso, ¿vale? Que ahora mismo, como lo acabo de montar, básicamente no tenemos nada. Esos serían los distintos puntos de acceso. Ahora os voy a explicar esta situación. Los clientes conectados a los mismos y un insight es hacernos una idea de hasta ahora de todos los distintos clientes que se han conectado, cuándo, cuándo tiempo y cuánta información han estado transmitiendo. Y ya, pues el log es el log, ¿vale? Sabemos perfectamente que simplemente es todo lo que va pasando con los distintos puntos de acceso. Que si hay algún fallo o no, quién se conecta, quién no, cambios en la red, etc. Y aquí arriba vemos los que, efectivamente, están conectados, es decir, están bajo nuestro control cuáles son los APIs que están desconectados. De momento en nuestra red está todo bien, es decir, no tenemos ninguno desconectado y tenemos aquí dos pendientes, ¿vale? ¿Qué significa? En mi red yo tengo ahora mismo tres dispositivos cortos, ¿vale? Tengo una app 110 que lo configure para que ya esté bajo mi control, 100% de mi control, es decir, del software en sí y tengo otros dos pendientes. Es decir, estos son otros dos que después dije, ah, pues me compro otros dos, los pongo en la misma red y de manera automatizada los ha cogido. Pero de momento yo no los he adoptado, ¿vale? No están bajo el control del software porque yo no lo he elegido así. ¿Esto qué significa? El 220 no lo voy a tocar porque esto es para excelente verlo. Pero el 120 está aquí. Yo veo que ya me está dando la IP. Ya lo he descubierto. Y digo, bueno, pues muy bien. Pues vamos a entrar a este dispositivo. He entrado a él a través de la IP, una interfaz web, no lo voy a poner. Como podemos ver, pues esta es la interfaz web de un ERP. En este caso de 120. Tenemos aquí el modo network, ¿vale? Como no tengo el firmware cluster, no tengo la opción cluster, ¿vale? Pero desde aquí yo podría decirle cuál es el tipo de IPs que quiero, cómo quiero que trabaje, cuál es su configuración. Vale. Pues nada, la volvemos a acceder. En la parte inalámbrica podría hacer las configuraciones pertinentes para este dispositivo, ¿vale? Pero, claro, aquí como podemos ver, el SSID en sí lo podemos modificar. Dentro del SSID decimos, bueno, pues, cuál es el nombre, VLAN, si quiero poner alguna, si quiero activar el portal o no, si quiero que seáis en los clientes que se conecten a esta zona, a esta red inalámbrica. Y, bueno, pues las distintas opciones avanzadas para la configuración de la parte inalámbrica. Y el balanceo de carga. De manera automatizada, todos ellos tienen un balanceo de carga que también te va por, actualmente, si es solo vía dispositivo, tú puedes hacer un balanceo de carga por el número total de clientes conectados. ¿Vale? Una monetización sobre quién está conectado y qué no, cómo está funcionando el tema, por SSID, pues, si tuviera más de una SSID, pues, podría hacerme ver las estadísticas de cada uno de ellos y los clientes que estuvieran conectados. Management in C, y, bueno, desde aquí, podemos ir al servidor web, si queremos activar lo que va por la, qué tipo de puertos quiero usar, el acceso, qué tipo de Macs puedes acceder o no a esta zona, a encender o no el LED, que se me ven en ciertas situaciones, activar el servidor SSH para hacer una conexión más segura y, bueno, y la gente se navega. Vale, muy bien. Lo hago, pero digo, no, pero es que no quiero esto. Y lo que quiero realmente es, como es la red ahora mismo montado y la quiero controlar los dos dispositivos, yo quiero que tengan la misma SSID. Quiero tener todo, no quiero ir a uno, configurarlo y volver al otro. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es que lo vamos a adoptar. Pues, la primera vez, me va a pedir el usuario la contraseña que tengo por defecto allí. ¿Vale? Pongo los que están por defecto, nada más comprarlo, pues, admin admin, lo aplico, ¿Vale? Y mi software se pone a trabajar sobre. En este momento ya podemos ver que se ha quitado la zona pendiente, del pendiente, y, de hecho, sale la zona de conectados y está haciendo un provisioning. Eso realmente lo que significa es que, como yo ya tengo el 110 montado y el 110 significa que yo ya tengo una cierta configuración puesta, como podéis ver, esta es la configuración que tengo para mi red, en este caso, pues, del laboratorio. ¿Vale? Yo he dicho, voy a crear dos SSIDs, labs1, labs2, ¿Vale? Lo están transmitiendo de manera directa, pero yo quiero que todos mis EAPs tengan esta configuración. Entonces, el provisioning lo que está haciendo es aplicar toda la configuración que yo tengo en este software a este EAP. Antes tenía la configuración que tuviera y ahora mismo va a estar igual a la de 110, porque es lo que yo quiero. En este caso, ven aquí a wireless settings, en basic wireless settings, veo y puedo comprobar qué es lo que he puesto. Como podéis ver, he puesto cosas muy sencillitas, ya está. Y en labs2 no tengo activado el portal, no tengo activado el aislamiento de SSD, es decir, los clientes que se conectan a la zona inalámbrica se pueden ver entre ellos y tampoco he puesto ningún tipo de control de acceso. ¿Vale? Tampoco he añadido una limitación de ancho de banda, ¿Vale? Que puedo poner un ancho de banda de subida o bajada, limitarlo, pues, no. En este caso, el labs2 no tiene ninguna de estas informaciones. ¿Vale? Ahí, joder, este nuevo botón es erróneo. Con lo cual, nada. Y el labs1, bueno, desde aquí tenemos un resumen, sí que tengo activado ciertas cuestiones. ¿Vale? En este caso, tengo activado el portal, pues, una contraseña un poquito más, un poco más diferente, porque sí, pero no tengo activado el labs2. ¿Vale? Se está haciendo aún el provisioning, realmente sí. Yo es que lo tengo manual, ¿Vale? Lo podemos hacer que se vaya actualizando cada X tiempo. En este caso, pues, lo actualizo ya manualmente y listo. Ya está conectado, ya tiene toda la configuración. Una cosa importante es la siguiente. Todos los software, todos los EAPs que se conectan al software, automáticamente pierden la posibilidad de ser gestionables a través de su interface de manera individual. Si yo intento entrar, me da este error. Y me lo está diciendo. ¿Por qué? Está bajo el control de mi software. ¿Vale? Ya sé que alguien ahora coja, viene alguna persona o algún usuario, me da igual, que de repente dice, pues, este punto hace ser que tengo sobre mi cabeza, no funciona bien. Cojo mi ordenador, lo conecto al cable, pues, no, no te voy a dejarlo. Aunque intentes, como está bajo el software, hasta que yo no te expulse del software, ya no te van a dejar de poder entrar. O lo reseteis físicamente. Pero eso es otro tema. El botón de reset, ahí es otro tema. Si lo hicieran, tú desde el software verías que se perdería la conexión y dirías, oye, algo pasa aquí. Y lo podríamos confirmar. Estas son las zonas avanzadas. Todas estas pestañas de aquí abajo es lo que permite hacer una configuración que se va a aplicar de manera global a todos los EAPs. Esta es una de las nuevas características del software que ya se hace un control de acceso, si queremos, por red y subred. Dependiendo de la red que tengamos, en este caso, tengo una red básica. Entonces, no he montado ninguna subred, nada por el estilo. Con lo cual, no tengo aquí ninguna configuración. Pero podríamos ponernos, imaginemos que es el caso, pero no lo es. Podría decir que estuviera restringido todos los accesos a estas y dentro de ellas, pues aquí, añadir alguna subnet. ¿Esto qué significaría? Pues que todos estos EAPs, yo puedo, independientemente si tengo VLANs o algún tipo de protección, etcétera, puedo especificar dónde tienes acceso o no, dependiendo de la red que yo tenga. Eso no vale el tiempo, con lo cual, no puedo ir mucho más. más. El portal, es el que quiero enseñarnos unas cuantas cosas más, ahora voy a por ello. ¿Vale? Vamos a ver las otras opciones rápidas. El POS, esta es la calidad de servicio que ya viene integrada en nuestros dispositivos. Se recomienda mantenerlo así, a no ser que uno tenga claro qué tipo de datos tenemos con nuestra red y cómo los queremos separar. De por sí, el POS ya está activado y esos son los valores que vienen predeterminados predeterminados y son los recomendados. Esto sería, creo que es un calendario, en lo cual queremos hacer, si necesitamos hacer algún tipo de mantenimiento cada X tiempo, creamos aquí un profile primero, un test, aplicamos unas fechas y una vez que tengamos creado este profile, que sería con este botón, pues ya empezamos a asociar qué es lo que queremos hacer. O sea, si asociamos a un SSID o a un EAP en particular. Imaginemos, esto sería, tenemos una oficina, imaginemos que tenemos una oficina, ¿vale? Y después tenemos una cafetería además, ¿vale? Y lo tenemos todo controlado. Y nosotros queremos que, en oficina, nuestra cobertura inalámbrica tiene que estar funcionando siempre 24 horas por día, 365 días de vengo. Perfecto. Pero la zona de la cafetería o si es un hotel, no hay igual, a la zona del bar exterior, ¿vale? Yo no quiero. Yo solo quiero que eso, que ahí haya conexión inalámbrica durante un cierto tiempo determinado. Bueno, pues yo puedo coger, si tengo SSID diferenciadas, decirle, pues no, mira, aquí aplicamos el profile que he puesto antes, que tiene una especificación de tiempo X y quiero que se me apague la radio. o de quiero que, en vez de que sea una SSID, quiero que sea un punto de acceso en particular. Bueno, pues aquí son algunas de las opciones que se pueden hacer. ¿Vale? El MAC filter, bueno, volvemos a ver siempre. Primero, creamos aquí las MACs que queremos, las ponemos dentro de un grupo y después asociamos a qué es lo que queremos hacer. Que sea, que se pueden activar, que se pueden acceder o no a las SSIDs. Bueno, pues aquí tenemos varias opciones. ¿Vale? Esa es una de las, de las, de las cuestiones que se pueden hacer. Prioritmente, que es en policy. Esto viene, esto es solamente añadir dónde se puede conectar uno y a dónde no. ¿Vale? Como podéis ver, damos un nombre que nos queramos, pero después hacemos un rango de IPs a los cuales se puede, que se, bueno, a los cuales podrán acceder los dispositivos. ¿Vale? O no. también lo puedes hacer en vez de IPs, lo puedes hacer por MACs, etcétera. Esto es importante, ¿por qué? Cuando activamos el, por la cuestión del portal. El portal, tiene todas estas opciones. Podemos activar un portal sin autenticación. Es decir, que simplemente cuando, siempre que alguien se conecta a nuestra SSID, que tenga el portal activo, que aparezca lo que es una pantalla con la información de, hola, bienvenido aquí, por favor, sigue estas reglas que te escribo a continuación y ya está. ¿Vale? Una es con una contraseña básica, que sería, simplemente poner aquí nosotros la contraseña, etc, y que cada X tiempo, pues, la persona tiene que volver a conectarse. ¿Vale? Un hotspot, que ahora entramos en el detalle, y un servidor externo. ¿Vale? Vale. Es que esto se me ha cambiado una cuestión. Servidor externo. Pues esto, tenemos un servidor de radios externo, ponemos aquí su IP, su configuración, y ya será él el que va a hacer la gestión de todos los usuarios de contraseñas que se tendrán que validar para poder acceder. ¿Vale? Pero aquí lo importante, yo voy a dejar en hotspot, bueno, no voy a hacer ningún cambio realmente, la cuestión aquí es ver el preview. ¿Vale? Esta es la página, puesto así de esta manera. ¿Vale? En este caso, podemos cambiar tanto el logo como la fotografía de fondo. ¿Vale? Este sería el logo en la parte de fondo y cambia los textos. ¿Vale? Como podéis ver aquí, hola. En vez de hablar pongo cualquier otra cosa. Y aquí, pues bienvenidos y aceptar el texto. En este caso, aceptar los términos y condiciones que haya escrito yo. Y esta es la primera pantalla que aparece a cualquier usuario que se conecte por primera vez a la SSID. Una vez aquí, en este caso, lo que está poniendo aquí es un voucher, ¿vale? Un código voucher. ¿Por qué? Porque lo que tengo activado es un hotspot. ¿Vale? Si tuviera activado simple passwords, aparecería usuario y contraseña. ¿Vale? Aquí abajo. Eso cambia según lo que hayamos elegido. Pero el hotspot es la parte importante. En el hotspot, pues, necesitaremos introducir un código. Muy bien. Pues para ello, tenemos lo que es una pantalla que va aparte, que es el hotspot manager. ¿Vale? Que es esta aquí. Que, bueno. Esto es para otra cosa que te voy a enseñar ahora. Pero si lo doy aquí al hotspot manager, entro y entraría en la zona de gestión del hotspot. ¿Vale? Y está diferenciada de la zona de administración. ¿Por qué? Yo ahora mismo he entrado como administrador al EAP. ¿Vale? Una vez que yo esté aquí, yo puedo crear usuarios, ¿vale? Que operen solo sobre el hotspot. En un hotel. Volvemos a lo mismo. O en un bar. Oye, has hecho la configuración, etc. Muy bien. Pero ahora los demás trabajadores que estén contigo, cuando estén delante de los clientes y necesiten dar acceso, y tú los crees controlados. Es decir, que los clientes se entren de manera controlada a tu red. Tú le dices a sus trabajadores, mira, este es tu usuario y tu contraseña. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esta persona cuando venga aquí? No. Aquí no. Lo que tiene que hacer es entrar al hotspot. Bueno, aquí no es. En este. Ahí. Aquí. Bueno, perdonad, que no me acabo. No me acabo. Es la centillita. Vamos a liarnos. Entonces, mientras el operador está... Vale. Muy bien. Es la mayúscula. ¿Ves? Aquí, yo si soy el trabajador, pues yo puedo entrar, y desde aquí lo que puedo hacer es comprobar quién se ha conectado y quién no. ¿Vale? Y puedo crear los vouchers que yo quiera. ¿Vale? La utilización para qué crea. Vamos a crear. ¿Cuántos quiero? Quiero crear cuatro. Que sean de un solo uso. Una vez que un ordenador se conecte con este usuario de contraseña, esa contraseña automáticamente ya se queda invalidada para cualquier otro uso. Solo se podrá usar durante un tiempo que yo determine. 8 horas, 2 días o lo que yo quiera. ¿Vale? Voy a Apply. Ahora, ya tengo aquí las nuevas. 5. Bueno. Si he puesto 4, pues 4. Aquí tengo. Estas son los vouchers. Entonces, si quiero, cojo. Los imprimo. Si estoy en Excel. Y se lo doy a las personas, a los 200 clientes. Que en vez de un tiempo lo quiero porque el código me funcione por varios. Pues nada. Cuando cree un voucher, pues luego digo que funcione todas las veces. Que quiero una familia. Es decir, que en vez de darme a una familia de 4 personas que ha venido al hotel o una mesa. Una mesa de 4 personas. ¿Por qué voy a crear 4 códigos? Pues no. Le doy un código que sé que funcionará durante una hora. Pero este código cualquier persona que conecte siempre va a aceptar. Como podéis ver, tengo distintas opciones y es muy rápido. Y aquí veo quién se ha conectado. Aquí están las Macs de los distintos usuarios que se han conectado. Y bueno, pues en este caso, si se han expirado o no. Yo puedo, si están en un uso, los puedo borrar directamente o incluso puedo ampliar. ¿Vale? Imagínate que una persona le ha dado durante una hora y de repente pues lleva un poco más. Oye, ese Mac ha caducado. No te preocupes. Voy un momentito y en vez de darle un papel nuevo, simplemente accedo. A ver, tendría que abrir la Mac. A lo mejor es un poco más complicado en ese sentido. Pero yo tengo esta opción si yo quiero. ¿Vale? La puedo hacer de tal manera que ampliar el tiempo o las distintas opciones que yo quiero. Y todo esto se controla pues con un usuario propio para que maneje solo el hotspot. ¿Vale? La manera de configurarlo es aquí dentro. Y yo en este caso lo que he activado es que claro, no lo podéis ver. Es decir, si estuvierais aquí físicamente sí que podríais acceder a la... Podríais comprobar... Podríais comprobar que al entrar por primera vez saldría la pantalla de autenticación y una vez que puede ser el código irais a login. Yo además he creado una redirección. Es decir, has aceptado, el código es correcto. El primero que te va a hacer es abrir una página web, en este caso de print.es. Y a partir de ahí ya haces y deshaces lo que quieras en tu URL. ¿Vale? Es decir, en tu acceso. ¿Por qué es importante la cuestión de free atenticación policy? Porque cuando activamos el radius externo, ¿vale? Esto lo que es es lo siguiente. Es decir, si yo tengo activado que nadie puede navegar por internet, no puedo acceder a un IP que yo quiera y menos a un IP externo. Entonces, yo, por ejemplo, podría crear aquí un Walden Garden, como se suele llamar, un jardín privado. Yo añado, aquí puedo decir que tú nunca puedes navegar hasta que no pongas las contraseñas, excepto por donde yo quiera. Yo puedo poner aquí un rango de IPs internas mías, porque tenga mis servidores de web. Y digo, bueno, pues imagínate que es una SSID en la cual ponte un usuario de contraseña, que no tienes un usuario de contraseña porque no me lo has pedido, porque no lo has querido o porque estás accediendo de manera no legítima, porque estás fuera en la calle y no has visto esta SSID que no tiene contraseña y estás en la intención de entrar y no quieres venir a hablar conmigo porque no. Bueno, yo te dejaría navegar por ciertas páginas web y aquí podría limitarlas. Y si pongo en servidor externos, radios, pues también tengo que decirle, oye, esta IP en particular que está fuera de mi red, sí que se permitirá el acceso a ella para que efectivamente de manera... A ver, el usuario no lo va a ver, pero cuando mi EAP envía la información del usuario de contraseña que está introduciendo el cliente final, que sí que sea capaz de comunicarse con esta IP externa, ¿vale? Para eso está la zona de Autentication Position. Y ya está la zona del sistema, que simplemente es hacer upgrades de golpe para diseño de dispositivos, hacer un backup de todas las configuraciones o restaurar las configuraciones en sí, cambiar la zona en la cual estás trabajando. Esto es simplemente como para acceder a los dispositivos. Lo único susto para que tengas una idea es el usuario de contraseña que he puesto para los EAPs. Es decir, a partir de ahora, de manera básica, todos los EAPs que están bajo mi software van con este usuario de contraseña, ¿vale? En el momento en que normalmente los despides, los quitas del software, pues siempre se quedan con estos usuarios de contraseña, ¿vale? Para que se pueda acceder de golpe. Puedes también activar los distintos servidores o como quieres que te envíen las alarmas. Y bueno, en la zona de Admin, pues, usuarios de contraseñas básicos. Clientes. Los clientes que están conectados. Lo que digo, no tengo ningún cliente conectado. No vamos a poder ver aquí nada. Y las estadísticas, pues, ahora mismo están todas vacías, por lo que digo, no hay nadie conectado, ¿vale? Pero veríamos todos los puntos de acceso. Eso está que se queda en Waiting for Data porque como no hay data que transmitir, aquí se me queda, ¿vale? Esta información que tengo es de una conexión tapete que hice hace ya tiempo y quedó guardado, ¿vale? Hasta que no lo resete, pues, no me lo va a quitar. Y sí que después, algo importante de mencionar es que, aunque estén bajo el software, a lo mejor sí que necesito un ajuste específico sobre alguno EAP. Imaginemos que este EAP en particular sé que está en una zona de reuniones y quiero que solo funcione en 1000 MHz, ¿vale? Pero no quiero que el poder de transmisión sea muy alto porque mi sala de reuniones da la pared, hay una ventana que da al exterior. Yo no quiero que se vaya tan fuerte la señal. Solo quiero que me dé señal aquí. Bueno, pues, lo bajo a low o a medium, o incluso a custom, que lo puedes poner después de tu uno en uno, la potencia de transmisión, y ya está. Entonces, aunque todos están de manera globalizada, la configuración, yo sí creo que puedo hacer pequeños tweaks sobre cada EAP ante la necesidad que yo quiera, ¿vale? Y, básicamente, creo que es todo. Son 1,54. Vamos a dar un poco de tiempo para las preguntas y respuestas. Este es el software de gestión. Como podéis ver, con 4 ticks es muy fácil de hacer una configuración básica y que todo funcione de manera correcta como uno quiere. Y ya después, con un poco más de manejo, un poco más de tiempo, ya podemos ajustar de manera perfecta y mantener la performance de la mejor manera posible dependiendo de la red que estamos instalando. Vuelvo un momento a la presentación. Como podéis ver, estos eran unos pantallazos de todo esto. Este sería un ejemplo un poco más con tres clientes. Se puede ver cómo es el uso, las estadísticas. Y, bueno, toda esta es la información que hemos visto. Así que, básicamente, las nuevas, las nuestras, TP-Link tiene dispositivos para las cuestiones inalámbricas exteriores e interiores. Y, físicamente, lo que son los dispositivos en sí son de alta performance. Van aumentando las distintas categorías. Es decir, que son de doble banda. Incluso AC, que son los 1,820. Pero, lo más importante, el software de gestión, en ambos casos, es gratuito. Y, cada tres, cuatro meses, se está actualizando el software. Aumentando la capacidad de los mismos. El hotspot es una de las introducciones. Y la otra que no os he enseñado es una novedad. Pero, vamos, es el balanceo de carga. La balanceo de carga es por número de usuarios totales. Y, actualmente, también permite hacerlo por la potencia de transmisión. ¿Vale? Pues, tengo un segundo, porque son dos minutos. En el Wall Street Nix, cuando hacemos el balanceo de carga, aquí, lo vamos a ver mejor. La configuración, en el load balance, lo podemos activar. Y, como podéis ver, podemos activar. Que sea por el número de clientes totales conectados o por la potencia con la cual se está conectando el cliente. Entonces, si tenemos varios EAPs conectados, haciendo la típica malla, pues, a lo mejor, de repente, hay uno en las salas de reuniones, o en la zona en la cual se sienta mucha gente. Bueno, suele pasar mucho más en los eventos. En la zona de la comida, donde están las mesas de comida, si hay un EAP justo sobre esa zona, por lo general, tenden a ser las zonas que más clientes tienen. Pero, a lo mejor, un cliente conectado ahí, tiene otros dos EAPs cerca. Bueno, pues, lo suyo sería, efectivamente, también es reducir el balance de carga para que solo se conecten los que tengan una transmisión de menos 60 sobre los que están comiendo, sobre la zona de la comida. Porque sabemos, ya somos precavidos, ya conocemos cómo son este tipo de instalaciones. Los dos EAPs que están dando señal al resto de la sala están solapando un poco la señal en esa zona. A esos dos le decimos que tengan una transmisión de carga de menos 90. O menos 90 o menos 85 te permite perfectamente ver el correo y los messengers y todas estas cuestiones. Y así nos aseguramos que este EAP de la zona de comida no se sobrecargue y los otros se queden vacíos. Es un ejemplo, ¿vale? Y ya está. Espero que haya quedado claro, que habéis visto de manera la facilidad de uso de nuestro software y las posibilidades de uso que tiene lo mismo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a DIODE por este momento y cualquier pregunta que necesitéis o que queréis hacer, encantado de ayudaros ahora. Y si no, bueno, pues tenéis mi correo electrónico, también tenéis a DIODE, que seguro que os podrá ayudar en cualquier situación y de cualquier duda o proyecto que tengáis en mente. Gracias, editor y gracias a todos vosotros. Si os ocurre alguna duda, encantado. Sí, este webinar está siendo grabado por DIODE y DIODE siempre termina por subirlos a su canal. Lo informaremos. Bueno, estar atento de todas formas a las noticias que suele dar DIODE y comprobar en el canal de Vimeo que tienen que en efecto se terminan por subir. Normalmente tardan como mucho, bueno, unos días. Normalmente unos días porque siempre hay que limpiar el vídeo y hacer la subida. Ya está.